Rosa. Hoy, sangre nueva. ¿Quiénes son esas caras que desean llevar las riendas de Puerto Rico? Nos acompaña Yaramari Torres Reyes. Ella es una de esas aspirantes. Así que buenas tardes, Yaramari. Saludos, Saúl. Y mira, me vestí de Rosa. ¡Qué guapa! ¡Me encanta! Gracias por eso, gracias por eso. Un abrazo. Gracias a ti por esta enorme iniciativa. Yaramari, este esfuerzo, este deseo suyo, viene desde el 2016. En aquel momento no tuvo la oportunidad, quedó fuera, usted imprendió una lucha en la Comisión Estatal de Elecciones, no se dio. Hoy, la oportunidad es un hecho. Entró en la primaria, está ahí de cara a las elecciones del 3 de noviembre, pero usted acaba de recibir una noticia. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones finalmente renunció. Usted tenía un pleito en su contra. De hecho, en estos días, tan recientes como ayer, se unieron los dos asuntos, ¿verdad? Así lo determinó el tribunal. Y eso iba a ocurrir. ¿El proceso continúa de su parte? ¿Usted desea llevarlo hasta las últimas consecuencias? Pues mira, Saúl, y te adelanto a exclusiva para tu programa y todos tus escuchas que ya el tribunal ha impartido instrucciones al juez Dávila aquí hasta las 4 de la tarde para presentar oficialmente su renuncia. Y de esa manera, ¿verdad? Pues nuestro caso sería un caso académico y ya hasta aquí llegaría el proceso de esta querella. ¿Cómo se siente usted cuando vio que ya había renunciado? Pues mira, Saúl, y usualmente cuando uno toma decisiones como estas de estar en el servicio público, uno lo hace con un grado de responsabilidad muy grande. Primero pensando en sus hijos, en su familia, pero luego también en devolverle a Puerto Rico una esperanza. Así que cuando tomamos la decisión junto con nuestros abogados de ir y participar activamente en esta demanda, lo hicimos pensando en eso que está exigiéndole el pueblo de Puerto Rico a todos los líderes que se hacen disponibles. Transparencia, firmeza, seguridad y sobre todas las cosas, querer establecer un ambiente libre de corrupción y de personas que les fallan a Puerto Rico. Así que fue una decisión muy bien pensada. Hoy me reafirmo que fue la decisión correcta la que tomamos y si tuviera la posición, lo volveríamos a repetir. Para hacer las cosas distintas hay que atreverse a los cambios, Saúl. Así es. No se puede tener miedo, no se puede tener manos amarradas por nadie. Eso es exactamente lo que el pueblo de Puerto Rico está pidiendo de cada uno de nosotros que decimos presente. Yara Mari, en más de una ocasión usted se ha avalido de la justicia, de la ley para enfrentar cosas con las que usted no está de acuerdo. Lo mencioné hace un rato, en el 2016 también fue usted contra la Comisión Estatal de Elecciones, lo vuelve a hacer. ¿Cómo la describe este tipo de situaciones, este tipo de acciones de cara a unas elecciones y aspirante a la Cámara de Representantes? ¿Será así de brava en la Cámara de Representantes? Bueno, si papá Dios nos da la sabiduría y las fuerzas, créeme que así será cada día que tenga que decirle presente a mi país. Eso no lo tengas nunca en duda, Saúl. Y lo haría con los míos y lo haría también con cualquier otro que les pague al pueblo de Puerto Rico. En el caso, ¿verdad?, que estás hablando de la primaria pasada, fue específicamente, inclusive en aquel momento contra mi partido, ¿verdad? Yo decía que era importante que el escrutinio se diera en las mesas, papeleta a papeleta, como se está dando hoy ese ejercicio. En aquel momento, pues, no se permitió. Manuel Natal prácticamente coge un margen de unos 1.500 votos y es por esa diferencia, ¿verdad?, donde él se mantuvo en la sexta posición y yo en la séptima. Es que si me arrepiento de haber hecho aquel proceso, aunque haya sido, ¿verdad?, enfrentando a mi propio partido, pues la verdad es que no. La democracia por encima de todo. Nosotros necesitamos que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas sepan que todo lo que se hace por Puerto Rico y sobre todo con lo sagrado del derecho al voto sea evaluado y sobre todas las cosas, que sea adjudicado según la intención del elector. Yara, Baris, pero usted no se queda ahí porque ahora usted está en la Comisión de Ética exigiéndose a Tata Charbonnier y a Nelson del Valle, se le quite el sueldo mientras están en este proceso. Uno está sola, usted está junto a Noelia Ramos también, ambas son candidatas populares en la Cámara de Representantes. Ustedes vienen con el cuchillo en la boca, están ahí. Y yo creo, Saúl, que eso es lo que está esperando el país, vuelven los reglitos, o sea, yo tuve una primaria. Yara, Maris, mucha gente no sabía, la gente estaba confundida, la gente entiende, ya Tata Charbonnier no existe y Nelson del Valle no existe, pero la realidad, y dígala usted, ellos sí siguen devengando ingresos, ¿correcto? Al ellos entender su renuncia, la ley siempre les da 15 días, ¿verdad?, donde pueden seguir lamentablemente cobrando del pueblo de Puerto Rico aún habiéndole fallado. Lamentablemente esa es la realidad que nos toca y que es algo que entonces tenemos que empezar a ver cómo lo podemos trabajar desde la legislatura. En el caso de Nelson era un poquito distinto porque Nelson no quería presentarle su renuncia al cuerpo de la Cámara de Representantes y obviamente tuvimos que hacer entonces una presión adicional para que la Comisión de Ética evaluara de manera inmediata su caso y que se le diera, ¿verdad?, un proceso ya de cese y de cista a su posición dentro de la legislatura de Puerto Rico. Pero son luchas que hay que dar la Saudi, no hacer nada no puede seguir siendo la solución. Quedarse callado ante las personas que le fallan al pueblo de Puerto Rico ya es algo que el pueblo no lo quiere, no lo tiene por qué seguir tolerando. Así que nos toca a todos levantar esa voz de lucha y hacerlo como tú dices, sin miedo, sin preocupaciones. Y si piensas que tenemos el cuchillo en la boca por eso, pues no hay ningún problema. Es que eso es lo que quiere el pueblo, no se preocupe, Yaramari, no se quita el cuchillo en la boca porque eso es lo que el pueblo quiere realmente, que haya fiscalización, no importa colores, no importa de dónde venga que alguien allí fiscalice. Pero usted no está sola. ¿Y sabes qué? Ajá, ajá. Sí. Te iba a decir, Saudi, que durante todas estas semanas yo he escuchado, yo no sé ni cuántas veces, que todos los políticos son iguales, que los partidos políticos son los que tienen la culpa de las cosas que no suceden. Y yo creo todo lo contrario, yo creo que la responsabilidad es colectiva. Si usted conoce a quién es esa persona a quien usted le está entregando su confianza, a quien usted le está pidiendo que le represente, pues también en sus manos hay un grado de responsabilidad. Tiene que darse esa responsabilidad de parte y parte del que se presenta, pero también del que lo escoge. Pues precisamente en esa línea, Yaramari, junto a usted, hay varios que están aspirando a entrar a la Cámara de Representantes por Acumulación. Ahí los vemos en pantalla. Ahí también aparece Yaramari. Esos son todos los que hay por el Partido Popular. Ahí está por el Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. De igual forma, del Partido Nuevo Progresista, toda esta gente que acabamos de ver son los que aspiran a entrar a la Cámara de Representantes por Acumulación, incluyendo a Yaramari. Así que Yaramari, gracias por haber estado con nosotros en Papeleta Rosa, por pintar esa pantalla de rosa tan bella. Gracias mil. Mucho éxito y mucha salud en el proceso. Gracias a ti. Nos seguiremos viendo en esta lucha. Así se.